Hola, yo me llamo Celia. Hola a todos los niños. Yo voy a contar del cuarto de año. En el cuarto de año, cuando los niños y niñas están con dolor de estómago, le dicen a la profesora y se echan en el cuarto de año. Allí les damos mate con las plantitas medicinales que están en la farmacia ecológica, que se encuentran en Tini Hospital. Si están ya bien, pueden regresar a las clases felices y contentos. Yo me llamo Celia. Yo saludo a todos los niños que cuiden la naturaleza. En la artesanía nosotros podemos trabajar en el jerecailu. En la artesanía nosotros trabajamos en las tardes o en las mañanas. O si quieren, en las mañanas pueden trabajar los niños de los que vienen de sus casas. Podemos hacer portacidís, anotadores de cuadernitos, fotitos, dibujitos y los pantalones que ya están viejos, pasados. ¿Y qué hacen con esas cosas? Podemos explicar cuándo vienen visitas. ¿Y lo venden también? No. ¿Qué son esas cosas arriba? Separador de libros. ¿Y lo hacen en su mismo? Sí. ¿Y qué más hay aquí? Envases de huevos. ¿Y qué más detrás de ti? Monederitos y semillas para la artesanía, luego alcancías, para la pachamama, para compartir para mí. Los ángeles hacen de porón, reciclamos. Y van. ¿Para qué se usan esos? Para sumar, para multiplicar. Muy bien, ¿y les ayuda en la escuela? Sí. Muy bien, ¿algo más o ya se acaba? Las sumadoras también tenemos de botellas de chapas y de pilas también tenemos para trabajar. ¿Las pilas para trabajar? Y también las profesoras hacen. Las profesoras hacen. ¿Y la bolsa blanca de qué es hecho? De la bolsa, reciclado. Esta también es reciclado. Muy bien, ¿entonces están reciclando todo aquí? Sí, también es reciclado, hacen cosas así. Muy bien, ¿y estás contenta haciendo estos trabajos? Sí. Muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Chao. Mi nombre es Ricardo y esta es ducha solar. Acá nosotros nos bañamos cada mañana. Y funciona esto con los rayos solares y ya no gastamos mucha energía. ¿Y el agua de dónde viene? ¿El agua? Sí. Viene de Choquepujo. ¿De techo? Sí, del techo de allá. Muy bien. ¿Tú vives aquí? No. ¿Tú estás usando estas duchas? Sí. ¿Te gustan? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué me gustan? ¿Son calientes? Sí, son calientes. Muchas gracias. Chao. Chao. Muchas gracias. Yo me llamo Luz. Yo tengo siete años y voy a encontrar de la Pachamama. Acá nosotros plantamos cebolla, de todo para comer y cuando lo cosechamos nosotros comemos. Tenemos para la Pachamama, para nuestro personal y para vender. ¿Y para comer? Sí, también. Muy bien. ¿Y cómo tú te llamas? Mario. ¿También nos cuentas de la Pachamama? Yo tengo cinco años. Voy a contar de la Pachamama. 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 Acá, acá plantamos cebollitos y después cuando están grandes los cosechamos y después plantamos reguitas y después repollas. ¿Y qué haces con las plantas? ¡Shh! ¡Cállate! Vendemos. ¿Y las papas? La Pachamama. ¿Las papas van a comer? Sí. ¿Te gusta comida de aquí? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Es el área de las papas nativas. Acá nosotros, un amigo nos vino a nuestra escuelita y nos dijo, vamos a llevar a otro lugar, el parque de las papas. Yuma en ahí nos ha dado 20 semillas. Acá nos lo han plantado y estas papas son más los mejores. No, no son los, no son los, las papas son los antepasados. Y de, y de los antepasados. Por eso, nosotros no queremos los papas, las papas transgénicas y, y eso, nosotros odiamos estas papas transgénicas. Y, y esto, estos, estos, nuestros papas son más mejores, estos papas nativas. Gracias. Se llama El Coliseo. Aquí, bailamos y también actuamos. Estos, 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 los botellas, para que sea más bonito. ¿Algo más? Eso. Eso es todo? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. El área típico, venga acá, nosotros nos lavamos nuestros manos. ¿Cómo funciona? Es, es, es. El remangar los manos hasta el codo, ahí. Y lo abrimos un poquito, así. Nos mojamos y nos frotamos con jabón. Y después, por palma, por uña, por uña, nos frotamos dedo por dedo. Y después, nos enjuagamos. Si no tenemos toalla con viento, nos podemos hacer secar. Y esto hemos hecho de botellas, hemos cortado y le hemos puesto de su base de acá, le hemos cortado y le hemos puesto así. ¿Y qué pasa con el agua? Para ahorrar el agua, para no desperdiciar. Muy bien. ¿Y qué pasa con el agua? No se gasta mucho. Y cuando cae en el suelo, ¿qué pasa? A las plantas llegan. Muy bien. ¿Y cómo te llamas? Gregoria. Muchas gracias, Gregoria. Gracias. Chao. En nuestro biote en acá, nosotros trabajamos espinacas. Acá hay espinacas y acá lechuga y allá cebolla y acelga. En acá, nosotros trabajamos en grupo. Tenemos cada grupo para regar las plantitas. Y cuando lo cosechamos, lo vendemos o lo llevamos a la cocina para cocinar comida. Entonces, ¿es comida o son diabas? Eso. Comida. Ensaladas, así. Y lo vendemos y con eso le compramos semillas otra vez para replantar plantitas. Eso es lo más. Gracias. Gracias. ¿Cómo te llamas? Gregoria. Yo me llamo. ¿Y quién está trabajando? Gracias. Chao. Chao. La profesora ha dicho que ella va a explicar. Ayúdale con los lipos, por favor. A mí me ha dicho que ella lo explique. Sí. A mí me ha dicho primero. ¿Quién está mintiendo? Yo. A lo mejor buscate un libro, siéntate aquí para que esté en la película. Rápido. Sí. Rápido. Aparate. 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 En tercer grado. Mira, me quedan cinco minutos. Ahí está. Aparate. ¿Qué? Sí. Me está esperando. ¿Quién? Ustedes estaban hablando una hora y no pudimos hacer nada. Siéntanse para leer. Aparate. Aparate. Siéntate. Aparate. 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 Y es Jenny. Este es el área de cariñito que voy a hablar sobre este cariñito. El área de cariñito es muy importante para mí porque a mí me gusta el área de cariñito. Cuando mi compañera o mi compañero Mario está sentado acá, nosotros venimos a darle abrazo a cada uno. Y a nosotros nos gusta el área de cariñito mucho más que nosotros. Gracias. Me llamo Luz y tengo 7 años. Voy a explicar de la zapatería ecológica. Acá nosotros plantamos zapatitos. Nosotros plantamos plantitas y nosotros las hacemos florecer. ¿Y por qué usan zapatos? Para que se haga bonito la escuela. ¿Y de quién son los zapatos? De la profesora, de nosotros, sí. ¿Y no más lo usan? No. Ah, entonces lo están reciclando. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Luz. Gracias. Chao. Chao. Mi nombre es Ricardo y este es el área sodis. Acá lo ponemos agua en botella, cogemos del caño del agua, lo ponemos a la botella y luego lo matan los bichos, rayos solares. Y lo pintamos con negro, es la tapa, para que traiga más sol. ¿Y para qué es? ¿Qué hace con el agua? Para tomar es. Cuando tienes sed, tomas de ahí. Muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Chao. Chao. Mi nombre es Josué y tengo año nueve. Les voy a contar el área de cariñito. Área de cariñito. Valores. Muy bien. ¿Qué es el área de valores? Acá, con mis compañeros, mis compañeras, hay veces, hacen reñigar a las profesoras, después, después, vienen acá y se sientan. Y nosotros nos decimos, no, pero tú con tus tareas, tú obedeces a las profesoras, después, sí, cuando dice, nosotros lo que ya nos han visto, no te puede sentarte porque has más obedecido a la profesora. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es el tini hospital. Acá, nosotros, las plantitas, cuando se mueren, acá traemos. Y después, acá, los doctores curan, así, hasta que se recupere la plantita. Muchas gracias. Gracias. Yo me llamo Jonathan. Este es área de recetas. Aquí es manacuti. Todo lo que se pudre, nomás lo llevamos, donde que son las lombrices, y esto es lo que no se pudre, es manacuti. Esto es lo que utilizamos en los bancos de recetas. Y esto es de las de, no reciclamos, esto, ponemos, ¿qué se llama? Electro, para que lleve. Muy bien, muchas gracias. Chao. Chao. Con la ecológica nacen los plantitas, bebés. Acá, nosotros ponemos, pero la profesora no ha traído todavía semillas, y cuando traiga, van a ser hartos bebés, y cuando crezca, van a llevar a las parcelas de tierra de niños, a las chacritas. Y vamos a plantar, y van a florecer las plantitas en ahí. Gracias. Gracias. Hola, ya me llamo Jenny Condori Tumachara. Estudio en latín y escuela vida en mis manos de Huacarpay. Nosotros, primero de nuestra casa, cargamos el chuñito, luego la... no, primero la papa, cargamos, luego en la helada, nosotros lo pisamos el chuño, y de ahí se pela su cascarita, como así lo ven, así se pela su cascarita solito, y cuando se pela, nosotros lo hacemos más y más, lo pisamos, y hasta que se vuelve así duro, y cuando lo pisamos, seguimos pisando así, negrito, se hace como aquí lo ven, negrito. Y después ya de dos tiempos, tres tiempos, una semana así, ya llevamos a nuestra casa para comérnoslos. Gracias. 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 Gracias.